DJ Pica Piedra La Pica Mezcla Mix No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, que hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pase en el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todo un día Y todo un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Yeah, yeah Yeah, yeah La pica mezcla mix Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda, ahora el K&N Piña colado, no tengo pena Estoy con la FIFA, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto, mami, la nota pa' ti Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto, mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Dímelo papi, que haces tú llamándome a mí Si ayer te vieron enredado con una Domi Ya tengo un tigre Que me sé que aparecía en los wikeres De ti ya me olvidé Ya me olvidé A ti que te casas, pa' ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca Yo sé que estoy llamando Porque quiere candy Yo no soy tu plan B Es a Chuchi Maldi Yo tengo un suplente Que me baja el panty Mi P.U.S.I. Me puse rica Y a ti no te gustó Estoy como el cangri Lo que pasó, pasó Fuerte encontrando Ahora como yo Me jodiste un verano Pero este no A ti que te pasa, pa' ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca Lo que mueve me lo pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo Es él Yo sé que te quilla Y que estoy llena de odio Por eso que tú te vas con otro Cuando tú me dices Que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres Mua de boca El que te sofoca Yo sé que él como yo No te choca Te gusta tanto Que te pone loca Bájale dos a la tosica celosa Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que luego Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Luis Butín Que altera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no vote Hasta que no vote De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Escucha La Pica Mezcla Mix Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí 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 Esta fiesta Que no falte mi corón, ni la buque en la mesa. ¡Vamos a la Tuzzi, huye! Mujeres pecas, cuando se empatillan, enséñala que tal. La pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, preguntan la bullying. Loco con las pespas, las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo, se fuyin. Toca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te odemeñe, no te llamando. Que eso casado, mi mujer estaba quedando. Esa no, pero esta sí. Póngelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueve ese culo al ritmo de ti. Veremos pastillas. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con Dova Montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí. 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 Escucha, quiero parte cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. De la verdad, tú estás haciendo lucha, lucha. Que no me hagan. Que no me hagan. Me lo meto que el cogera. Muy violento, me hace falta. Te han drogao. Estos cueros están inquietos y ya ni se los meto. Me salen en todos los lados. Y pile show. Tos so dow. Mi foby mío, el onda tuyo fiao. Dime una mensura que yo no le he dao. Nueva York, me ama. Venga, feel so proud. And ganga host. This is like wow. Wow. No va a querer fuck me now. Tú de todos cueros lo que quieren es clavo. Este bicho mío está muy cotizado. Brr, 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 pao, pao. Lo único, that's the sound. Brr, 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 pao, pao. Lo único, that's the sound. Hey, que esta fiesta. Que no falte mi coro ni la juca en la mesa. Ah, mujeres fecas. Cuando se empatillan, enseñan la teta. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. 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 Estoy muy bien. Estoy bendecido. Ay, no le pido a nadie porque me gustó lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando. Y bendiciones pa' todos los que están hablando. Reinas que no me llamaban, ahora me están llamando. Y los que no creían, ahora me están rezando. Yo no cambié. Mi vida está cambiando. Y ya yo lo logré. Y tú sigue tratando. Y estamos bien, 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 bien. Y se me nota que estoy bien, 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 bien. La jeva que yo quiero. Lo mío con dinero. Seguro estamos bien, 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 bien. No. Tú sabes. Ay. Estamos. Como nos da la gana. Dale, pututi. Yo te lo dije, pere. Yo te lo dije, pana. Y ahora estamos bien. Y sobran los billetes de a cien. Estamos bendecidos, my friend. Y tú vas a estar aquí en el día. Yo. Siendo Cristian Diablo. Entonces, cartier. Tengo la baby tirándome el cel. Y toditas las que me picharon quieren volver. Porque ahora estamos arriba. Estamos arriba y empezamos desde cero. Vivimos en un avión muchas horas de vuelo. Tengo en mi cuarto una herencia de modelo. Y a ti te duele porque. Estoy muy bien. Estoy bendecido. No le pido a nadie porque me busco lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando. Y bendiciones pa' todos los que están hablando. Estoy muy bien. Llévame pa' la capital. Tu país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar. Dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar. Morena linda, no sé qué fue. Qué lejos te empiezo a rezar. Y no pienso perder la fe. Suena tu nombre y me desenfoco. Nunca lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto. Ella es una de una. Se ve en su rato. Se dice que al pasar el tiempo. Ni que las heridas sanan. Yo te llevo en mis pensamientos. Ella se ve una nena sana. Ay, mami chula, no te miento. A mí me enamoró la fama. Pero si es por ti la suelto. Uno se afana, una diosa. Yo se lo he dicho. Quiero cumplirle todos sus caprichos. Sus fantasías y sus anhelos. Si tú me dejas, te hago gemelo. Ok, 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 ok. Quiero un caballito, pero con cuatro aros. Haciendo el cuero que se robe el show donde lo paro. El motor potente que corra cuando yo quiero. Cuatrocientos caballos de fuerza y yo ser su vaquero. Pa' montarlo en la mañana y en la noche. Cuando salimos de party, te te dejo con el ponche. Hasta las quince, hoy cargamos oro sólido. Si te pasas del liso, portada en el periódico. Por la mañana un remate bien exótico. Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo. Un caballito, un caballito, un caballito. Pa' montarlo cuando quiero. Tu caballito, tu caballito, tu caballito. Pa' que me montes cuando quieras. Ok, 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 ok. Farina, con la única banda que toca. Hasta las quince, hasta las quince. Sigue el mambo. Let's go. Así. Dale mambo. Mambo. Caballo. 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 Este caballo está asfixiado de esa jirete. Una abusadora que tiene todo el paquete. Ando en tanguita roja y pose todo el billete. Desde que ya llego, le dije, María, vete. Caballito, un caballito, un caballito. Caballito. Pa' montarlo cuando quiero. Tu caballito, tu caballito, tu caballito. Pa' que me montes cuando quieras. Ok, 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 ok. Ahora viene la única artista que toca hasta las quince de la mañana. A enseñar el paso del caballito. Al trote, se fue. Al paso. Al trote, al trote. Al trote. Al trote. Galopea. Galopea, galopea, galopea y patea, y patea, y patea El baile caballito es el baile en placa-ta El baile caballito es el baile en placa-ta Placa-ta, 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 placa-ta Y esto es Oro Sólido Oro-ju, Oro Sólido Y en inglés, dale con Y otra vez, dale con Dale mambo Caballito, caballito Caballito, caballito pa' montarlo cuando quiera Dale mambo Caballito, caballito Míralo ahí Caballito pa' que me montes cuando quiera Y Farina se fue DJ Pica Piedra, la pica mezcla mix Ba-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Dime si esa chapa tiene dueño No, 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 no Same when I'm fast Don't make me run, baby Catch a spring No, 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 no No, 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 no